Quiero que usted declare conmigo que el Señor es todopoderoso, aleluya Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y mencible y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y mencible y no hay nadie como tú Amén, aleluya, mucha gloria a Dios Vamos con su palma, sigues ahora adorando al nombre de Jesús, aleluya La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y mencible y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y mencible y no hay nadie como tú Sí Señor, te adoramos Jesús Gloria a Dios La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y mencible y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todopoderoso, eres fuerte y mencible y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y mencible y no hay nadie como tú Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte y mencible y no hay nadie como tú Tú eres tonto, aleluya Eres fuerte y mencible y no hay nadie como tú Aleluya, te adoramos Señor Gloria a Dios, bendecimos tu nombre Jesús Porque tú eres todopoderoso, tú eres grande mi Dios Y en esta hora te glorificamos y te exaltamos Señor Porque tú eres digno de recibir Padre nuestra suprema alabanza y adoración Aleluya, vamos a continuar adorando su nombre Declarando que Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos, aleluya Gloria a tu nombre Jesús Vamos con sus palmas en esta hora Adorando el nombre de Jesús, aleluya Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa a mi ser Él es el Rey, Él es el Rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono y el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Sí, Señor, aleluya Te adoramos en esta hora, Jesús Gloria a tu nombre, Padre Exaltamos, Señor Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa a mi ser Él es el Rey de los cielos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono y el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Sí, Señor Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono y el cielo es Vamos a dejar al pueblo de Dios Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono y el cielo es Él es el Rey, Él es el Rey 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 Exaltamos y glorificamos su nombre, Padre Y esperamos en ti, Jesús Esperamos tu venida, Cordero Santo Porque tú eres nuestro Salvador, Señor Esperamos en ti, Rey de los cielos Rey de los siglos, tú reinas por eternidad, Señor Gloria a Jesús Vamos a continuar a adorar su nombre en esta hora Padre, queremos, Señor Ser ofrenda, Señor Ofrenda agradable en esta hora, bendito Dios Te pedimos, Señor, que recibas nuestra ofrenda, Señor Como un sacrificio de alabanza, Señor Padre, yo no sé, Dios mío, en esta hora Cómo han venido mis hermanos y mis hermanas En esta hora, Padre Pero tu palabra nos dice Bendeciré a Jehová en todo momento En momentos de prueba, de dificultad De enfermedad, de cansancio Padre, que estamos, Señor Para glorificarte, Jesús Para exaltarte, Padre Reconocemos, Señor Nuestra dependencia de ti, Padre mío Y que si aquí estamos, Padre Por tu gracia y por tu misericordia Que hasta aquí, Señor, nos ha sostenido Ha sido tu diestra, Padre Ha sido tu mano, Señor Oh, gracias, Espíritu Santo Gracias, Señor Porque no estamos solos, Padre Porque tú eres la roca eterna, Señor Tú eres la fuerza de nuestra salvación Y de nuestras almas, Dios mío Y nunca podremos pagarte, Padre Por haber tomado nuestro lugar en esa cruz Porque tú fuiste, Señor Ese sacrificio perfecto, Jesús Lo único que podemos ofrecerte, Señor Es este sacrificio de alabanza, mi Dios Decibela, Padre Y acéptanos en esta hora, mi Dios Gloria a tu nombre, Jesús Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio alabable por nos Grato perfume, yo quiero ser, Señor Jesucristo Santo Gloria a tu nombre, aun Dios De penny,ắn, tesour Acéptame como ofrenda por nos Grato團, te enormous Divino, amén Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tomáme Señor Tal como soy Aleluya Haciéndome Como ofrenda de amor Como un sacrificio Agradable en tu nombre Grato perfume Yo quiero ser Señor Díganlo tal como soy Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Sí Señor Aleluya Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Tal como soy Sí Señor Yo quiero ser Señor Acéptame Acéptame como ofrenda de amor Por tu amor Por tu sacrificio Agradable en tu amor Tanto que tu amor Yo quiero ser Señor Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio Como un sacrificio Agradable en tu nombre 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 Yo quiero ser Señor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Yo quiero ser Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Señor Sí Señor Te adoramos Jesús Adelamos Señor Ser ese grato perfume Dios mío Ayúdanos Padre Que diariamente Señor Podamos vivir Señor En adoración A tu nombre Jesús Continuamente Padre Tú eres digno Señor Señor De abrir los sellos Jesús Porque tú fuiste Imolado Señor En la cruz Del Calvario Padre Tú fuiste Ese sacrificio Perfecto Padre Gracias te damos En esta hora Por esa preciosa sangre Gracias Dios Por haber enviado A tu Hijo Unigénito A morir por nosotros En esa cruz Gracias por el don De tu gracia Dios mío Por el don El regalo de la salvación El regalo de la fe Dios mío Te exaltamos En esta hora Padre Bendecimos Glorificamos Tu nombre Jesús Te levantamos En alto En esta hora Cordero Santo Recibe la gloria Padre Recibe la honra Señor Recibe la Dios mío Aleluya Tú eres el único Digno en este lugar De recibir Padre Toda la gloria La honra Señor Y la adoración Aleluya Gracias Señor Tú eres digno Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Tú eres digno De abrir Los sellos Señor Porque fuiste Y tu sangre Y tu sangre Me has salvado Porque fuiste Y molado Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Tú eres digno de abrir Los seos Señor Tú eres digno de abrir Los seos Señor Porque fuiste inmolador Y tu sangre me has salvado Porque fuiste inmolador Con tu poder Me has levantado Gloria a Dios 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 Sí Señor Le damos toda la gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Y decirte Te amo Y decirte Te adoro Y decirte Te amo Y que eres todo para mí Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar Para contemplar Tu hermosura y santidad Delante de tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar Para contemplar Para contemplar Y decirte Y decirte Te amo Y decirte Te amo Y decirte Te amo Que eres todo Y decirte Te amo Y decirte Te amo Te amo Y decirte Te amo Y decirte Y decirte Te amo Y decirte Te amo Que eres todo Para mí Y que eres todo Para mí Y que eres todo Para mí Sí, Señor, aleluya, te adoramos en esta hora, Jesús Te amamos, Padre, te amamos, Jesús Te amamos, Espíritu Santo, aleluya Te amamos, Señor, Tú eres nuestro todo, Padre Gracias, Señor, sin Ti nada podemos hacer, Dios mío Gracias, Jesús, porque Tú eres la vid verdadera, Señor Y nosotros somos los pámpanos Y separados de Él nada podemos hacer, pueblo de Dios, aleluya Porque Tú eres la fuente inagotable, Señor La fuente de agua viva, Padre El descanso verdadero para nuestra alma, Señor Tú eres el pan de vida, Jesús Y en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor Te glorificamos, te amamos, Padre Te amamos, Jesús Te amamos, mi Dios Recibe la gloria, Padre Gracias por Tu bondad, Dios mío Gracias, Señor, por Tu fidelidad Para con remanente fiel, Señor Para con nosotros, Padre, gracias Tú eres nuestro proveedor, Señor Y Tu palabra dice que por nada estemos afanados ni ansiosos, Señor Sino que busquemos Tu reino y Tu justicia primeramente Y todo lo demás será añadido, Señor Ayúdanos, bendito Dios A fortalecernos en Ti diariamente, Dios mío Ayúdanos, Señor Porque hay tantos afanes en este mundo Pero ayúdanos a recordar diariamente, Señor Que nosotros no somos de este mundo, Señor Nuestra morada está allá en los cielos, Señor Porque Tú has puesto la eternidad en el corazón del hombre Ayúdanos a recordar que nosotros somos eternos Ayúdanos a recordar, Señor Que no somos de aquí, Padre Ayúdanos a santificarnos cada día más, Espíritu de Dios Danos la fuerza, Señor Aviva Tu pueblo en esta hora, Padre Pon aceite, Señor, en cada lámpara, Dios mío Recobra fuerzas en esta hora donde no las haya Espíritu Santo, renuévanos Restauranos, llénanos, fortalécenos, Padre Te necesitamos en esta hora, Padre Te pido que rompas cadenas, Señor Que rompas toda atadura, Dios mío Reprende al enemigo en esta hora, Padre Porque hay victoria ciertamente en el nombre de Jesús Hay victoria en la sangre de Cristo Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo Oh Cordero Santo, mi alma te alaba, Señor Y te exalta, Padre Gracias, gracias por hacerte presente Gracias por dejarte sentir, Espíritu Santo Sacia las vidas, sacia cada corazón, Señor Aquel que no te ha sentido, Padre Que toca la vida, Señor Que sean, Señor amado, como agua viva, bendito Dios En esta hora, Señor, te glorificamos Y te exaltamos, aleluya, gloria a Dios Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora Porque Él está aquí, aleluya Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia Aleluya, gloria a Dios Muchas veces nosotros podemos estar afanados y ansiosos Pero en esta hora el Señor me hacía sentir Al recordarles a ustedes Que primeramente es Dios en nuestras vidas Primeramente debemos buscar el reino de Dios Y su justicia y todo lo demás será añadido, aleluya Porque solamente en Dios es que puede hallar verdadero descanso Nuestra alma, aleluya Gloria a Dios Así vamos a dejar a nuestro hermano Oscar en esta hora Que sea Él procediendo con el servicio, aleluya Amén hermanos Cuántos creen de que Dios es todo para nuestra vida Que Él es el único